Evelyn Beltrán, la nueva pareja de Tony Costa, podría tener un patrimonio que rebase los 500 mil dólares, pues a pesar de que poco a poco se hace más popular, aún no queda claro en qué o dónde trabaja. Mientras que la chaparrita de oro cuenta con una fortuna aproximada de más de 5 millones de dólares, según Celebrity Network, gracias a su chamba como presentadora en Telemundo. Vaya que existe mucha diferencia entre estas dos mujeres, que sin querer queriendo tienen algo en común. Sí, las dos se enamoraron de Tony Costa en su respectivo tiempo. ¡Qué caray! Ante la noticia sobre la nueva novia del bailarín español, los internautas han estado muy al pendiente sobre cómo fluye el romance de esta nueva parejita. Y vaya que nos hemos sorprendido, pues la bichota ha demostrado ser una excelente pareja para Tony. En varias fotografías y videos que han subido Costa y Beltrán, se ve cómo los dos forman un buen equipo de trabajo, pues la bichota ayuda a Tony Costa en sus clases de zumba, dejando claro que ella es su mejor compañía y cómplice. Tanto ha sido el amor que le ha dado la bichota al mentor de la danza en tan poco tiempo, que ha recibido detalles que según los fanáticos, mi hada Mari López recibía tras 10 años de noviazgo con Tony. ¡Oh my God! ¿Será que esto era porque a la chaparrita se le subían los humos? Es evidente que Adami es la que recibía más dinero cuando estaba con el padre de Alaya, pues cuenta con una trayectoria como actriz y presentadora de televisión por más de 5 años, la misma que le ha dado una posición reconocida en la industria. Incluso, no olvidemos que la oji verde estuvo casada con Luis Fonsi, matrimonio que impulsó más su popularidad y de la mano su patrimonio. Por lo que pensamos que gracias a que la bichota ha sido más humilde, Costa la ha tratado como toda una reina, así que podemos decir que Evelyn Beltrán no ha perdido el suelo y sigue siendo la misma de antes, cosa que algunos no han dicho lo mismo, dada a Mari López, quien ha recibido comentarios donde la juzgan por ser presumida y hacerse la chistosa, algo que poco a poco perjudica su imagen. ¡Qué relajo! Lo mejor de todo es que tanto Tony como la chaparra siguen demostrando que no se han arrepentido de tomar la decisión de separarse, pues cada uno presume de estar mejor que nunca, al menos eso es lo que se ve en redes sociales. ¿Qué opinas? ¿Crees que Evelyn Beltrán ha sido mejor pareja para Tony Costa que a da Mari López? ¡Te leemos en los comentarios! Y si te gustó nuestro video, no olvides dejarnos tu like y seguirnos para más información del mundo del espectáculo. Todo el entretenimiento en un solo lugar. ¡Ella y oña!